Ya tú sabes, sabes, que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de tranquila y yo te corto la gabe ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale, muñequita o moncita Mira que bruta rita Vem a acelerar, sigue en tu deseo de malar Deja ser a la que tenga recorres en mi vida La, 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 la No pienses nada y viene a bailar La, 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 la No digas nada y viene a bailar ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos, va, 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 va I live for the night tonight, night, night Mami, que yo creo, la, 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 la Pero primero, vámonos pa'l piso A bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, nos van perdidos A verte como si tuviera el oído Para las amigas, que yo ando con chichos, pepitos A ver, chico, bichito, ay, mi ojito Y todos son loquitos, hazme el favor Y pásame el cortito, que aquí hay fiesta Dale, bestia La, 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 la No pienses nada y ven a bailar La, 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 la No pienses nada y ven a bailar